Me encanta el cuadro, muy bonito eh, los relojes, el colorcito y todo Todo negro es Claro, my color It's your color Your color My color Negro, negro, me gusta el negro Por dentro y por fuera, ¿no? Te lo juro, es precioso, tío A media de la hora que me llevases un día en tu coche nuevo Y mira que te lo he suplicado a veces Es amplio, ¿eh? Sí, parece que te engaña, ¿eh? Muy bien, aquí en la misma puerta, ¿eh? Divino, ¿eh? Sí, señor, qué alegría ¡Venga, sobrazo, pleno! Es muy hielo Muy bien, que me gusta, tío Enhorabuena Chiquitillos Vamos a la sonda Vamos tarde ¡Vamos tarde! ¿Cómo se llama el coche tuyo, el nuevo? La Perla. La Perla Negra. La Perla Negra. Era un 205, tío. Un Pello 205. Y era negro, además, también. Por supuesto. Yo todo siempre negro. El mío se llamaba Draculín. Draculín. Es el primer coche que tuve. Me lo compré con una ilusión de la hostia, macho. Además, en el mismo sitio que tú. En la misma tienda. Increíble. Por esa misma puerta salió el coche. Acojonante. A tirar el freno de mano. Pero qué maravilla. Me duró un mogollón de años. Luego se lo quedó mi hermano, mi padre. Pasó por toda la familia el coche. A Rafa, que la tenía de chofer, ¿no? Le has tenido de chofer toda la vida hasta ahora. Como vivís allí cerquita los dos en el Extra Radio. La nueva, claro. Es la primera cosa que tengo blanca, yo creo, en mi vida. Con hielo. Sí, brujón con hielo, solo. En aquellos años, sí. Y ahora... Y seguimos igual. Seguimos quedándonos solo los dos en el bar. Ahora con el teclita. ¿Y qué? Pues sí, pues sí. Se habla menos que un retrato, macho. Unas medidas absurdas. Eran unos timbalones así de rabia. Sí, 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 sí. Una mala bestia. Pues esa batería me la pidieron en los 90 para tocar el batería de David Bowie. Que tocaba, no sé si en España, en Francia, en los Pirineos, por ahí. Y me llamaron para alquilarla, tío. Porque no la tenía nadie, ¿sabes? Con esas medidas tan raras. Y los tíos acordaron de pronto a alguien. Dijo, coño, Molina, el de los G tiene, tenía una, tío. Esa batería tan rara. Sí, 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 sí. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Como me merezco yo. Y tú también. ¿Qué digo con dos cojones? Cuando empezamos a empujar. Pues tengo al lado y mola, es muy bonito. Es el único que puedo mirar al que miro más, claro. Veo las carillas que pone, eres gilipollas tocando y eso. Cuando te quedas embobado. Y me descojono vivo. Incluso a veces te tiro algún beso y todo y no me correspondes. Cuando me gusta algo que has hecho, digo. Pero tú no hay caso, todo lo tuyo. Ahí veo la fasol de una fasol. Y antes teníamos los dos el pelo así rizado también, así largo, así con los bucles. Y me acuerdo que decían, mi hermano pequeño, José Carlos, el tecnista. Y todo el mundo se lo creía. Y todo el mundo me preguntaban, todos los fans, todo el mundo. ¿Qué tal está tu hermano pequeño? No sé, se lo creían. Durante los conciertos más, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Más bonito, se saborea más. Y la salida luego nocturna de estar por ahí y ir a buscar el bar adecuado. Que tengas un musiquita, un poquito de rock and roll, un tequilita, un whisky. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pero bueno! ¡Qué alegría, hombre! ¡A mis brazos, hombre! ¡A mis brazos, hombre, a mis brazos! ¡Joder, que esas cosas, eh! ¡Pero bueno! ¡Macho, que siempre llegas el último, eh! ¡Verdad, eh! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven a comprar un cón? Ya, 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 ya no vas a hacer de ch... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!